162 fueron suspendidos por diversas causas, 52 fueron reactivados y se concluyeron 277, lo que arroja un total de 335 asuntos en trámite. El Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes tuvo un ingreso de 82 asuntos, de los cuales 4 fueron resueltos, quedando en trámite de 78 expedientes. En suma, considerando los asuntos ingresados en los diversos juzgados, en las salas y en el pleno durante el 2011, se tramitaron ante este tribunal un total de 80.499 expedientes y se resolvieron 80.777, es decir, 278 asuntos más de los que ingresaron. Lo cual nos da evidencia que nuestra Judicatura se adapta a las condiciones que marca el ritmo de la dinámica social, sustentándose en una correcta planeación de nuestro crecimiento, en la implementación de procesos de mejora continua, en el puntual desarrollo de efectivos programas de capacitación y actualización, pero sobre todo en la disposición y compromiso de nuestra principal fortaleza institucional, nuestros servidores públicos, que le otorgan el rostro humano a nuestra función y contribuyen al alcance de metas y objetivos esenciales para el desarrollo de esta institución. Mi más amplio reconocimiento y gratitud por su destacada labor. Presidencia, a partir del año 2008, dimos inicio a los primeros intendentes a certificar diversos procesos administrativos y jurisdiccionales a través de la norma internacional ISO 9001-2008. Con gran entusiasmo informo que en el 2010 contábamos con 14 órganos jurisdiccionales certificados en todas las etapas del proceso de impartición de justicia. En el 2011 alcanzamos 33 órganos certificados, es decir, se incrementó en 136% el número de órganos jurisdiccionales certificados a través de la norma internacional ISO 9001-2008, entre los que se encuentran 7 juzgados civiles, 6 familiares, 5 mixtos, 11 juzgados menores, 1 sala colegiada y 3 salas unitarias en materia civil y familiar. Asimismo, en 2010, este proceso de certificación abarcó solo 6 distritos judiciales, en tanto que al finalizar el año 2011, cubrimos 11 distritos judiciales con este proceso de certificación. A su vez, se han certificado procesos de diversas áreas administrativas, entre las que sobresalen las centrales de actuarios, tribunatel, fondo auxiliar, archivo judicial, oficialidad de partes, entre otras. Todo ello como resultado de una rigurosa auditoría de calidad por parte de la entidad certificadora TUB-SUD América de México. Quiero destacar que esta certificación respecto de órganos jurisdiccionales es única en el país y que comprende la recepción, radicación, notificación, emplazamiento, contestación, pruebas, alegatos y resolución, así como la apelación de las mismas que hayan sido dictados por juzgados civiles y familiares por parte de las salas colegiadas de unitario. Mi reconocimiento para el personal que integra cada una de las áreas certificadas, la constancia y profesionalismo mostrados en los procedimientos de auditoría hicieron posible la obtención de estos importantes logros que sitúan al Poder Judicial en Tamaulipas a la vanguardia en el país. En el mes de agosto, adoptamos la Carta de Derechos y Obligaciones de los Usuarios de la Justicia en Tamaulipas, documento propuesto por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a través del cual los órganos encargados de impartir justicia informan a los usuarios sobre las funciones que tienen encomendadas, los compromisos de calidad en la prestación de sus servicios, así como los derechos y obligaciones de los usuarios en relación con los mismos. Al efecto, y como parte de las acciones implementadas para dar a conocer el contenido de este documento, asumimos el compromiso que al realizar cada emplazamiento, se entregaría, junto con la demanda, un tríptico informativo que contenga la mencionada Carta de los Derechos y Obligaciones. Para ello, se remitieron a las centrales de actuario, a las oficialías de partes de todo el Estado, así como a los juzgados en donde no se cuenta con estas oficinas, 70.000 trípticos y 300 póster de la referida Carta, así como 70.000 trípticos con la información de los servicios de mediación que ofrece este Tribunal para su distribución y difusión correspondiente. Todos los servidores judiciales de esta institución somos conscientes de la alta encomienda social que nos atañe en el desarrollo de nuestra labor. La solución de conflictos exige servidores con valores y principios éticos que sustenten su actuar y aseguren las condiciones elementales de justicia. Muestra de esa labor comprometida son los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011, realizada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, a través de la aplicación de estrictas metodologías que ubicó a los jueces de Tamaulipas en el cuarto lugar nacional en el rubro de confianza por parte de la ciudadanía. Asimismo, en el rubro de percepción de corrupción sobre el quehacer de los jueces, los que integran esta judicatura tamaulipeca son considerados como los menos corruptos entre sus similares de toda la República y el séptimo con mejor desempeño, lo cual es un aliciente que da muestra del gran esfuerzo que se realiza día con día en los órganos jurisdiccionales de Tamaulipas. En la búsqueda de un catálogo de principios y valores éticos, rectores del quehacer judicial que den sustento al desempeño personal y profesional de todos los servidores judiciales, en este año se elaboró y se presentó el Código de Ética del Poder Judicial del Estado y el Decálogo del Juez. Estamos conscientes de que nuestros días cobra especial relevancia el concepto de la ética judicial como conjuntos de reglas íntimamente ligadas a la independencia judicial, forjada con el apoyo y participación de los otros dos poderes del Estado para que juntos construyamos un régimen jurídico acorde con una sociedad progresista que aprecia y valora tener jueces y tribunales que actúan sujetos a principios de neutralidad, integridad, imparcialidad, tolerancia y profesionalismo en congruencia con el servicio que prestan y consigo mismo. Con optimismo visualizamos una nueva cara del Poder Judicial de Tamaulipas donde cada servidor judicial desempeña su trabajo sustentado en nuevos estándares de calidad, enraizados en una nueva cultura de legalidad matizada con el estricto respeto de valores éticos acordes con la composición de tiempo y espacio donde habitamos en compañía de nuestras familias y vecinos. El Decálogo del Juez y el Código de Ética del Poder Judicial del Estado constituyen un importante compromiso que dejamos a las nuevas generaciones como documentos que se sustentan en valores de equidad y justicia. En la presentación de estos documentos asistieron como testigos, altos testigos de honor, el ingeniero Ejido Torre Cantú, gobernador constitucional del Estado, el ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariana Azuela Huitrón, y la diputada Guadalupe Flores Valdés, entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. A su vez, estuvieron presentes los magistrados, consejeros y los jueces que integramos la Judicatura tamulipeca, quienes firmamos el acta compromiso que refleja la voluntad de cumplir puntualmente con cada uno de los lineamientos que en dichos documentos se establecen. Por otra parte, convencidos del importante compromiso de promover y defender los derechos humanos, presentamos en diciembre el documento Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo en Tamaulipas, el cual permitirá medir de manera clara y contundente el cumplimiento y apego al derecho humano a un juicio justo. Por ello, aprovecho para agradecer ampliamente la colaboración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su representante en México, el maestro Javier Hernández Valencia, y de la doctora Mila Paz Palanova para el desarrollo de este trabajo. Pero de manera especial, agradezco su buena voluntad para que en esta Judicatura hayamos incorporado los elementos adecuados para medir nuestro trabajo como impartidores de justicia con una nueva perspectiva mayormente sensible a los derechos humanos. Distinguida audiencia, sabemos que las evaluaciones y seguimientos del ejercicio de la función jurisdiccional son necesarios, pero no suficientes. La impartición de justicia debe valorar la perspectiva del usuario identificando los derechos humanos que se están protegiendo, así como aquellos que eventualmente se puedan vulnerar, pues sólo así se podrá transitar a una impartición de justicia plena y acorde a los derechos fundamentales de la persona. Conscientes de que aún se necesita trabajar arduamente para terminar la implementación de los indicadores a fin de que se constituyan como una herramienta útil de evaluación y para un mejor conocimiento de la situación que guardan los derechos humanos en la administración o impartición de justicia en Tamaulipas, hacemos patente nuestro compromiso de llevar a cabo esta labor. Por otra parte, con la representación del Poder Judicial de Tamaulipas y en mi calidad de Vicepresidente Regional y Vocal de la Subcomisión de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional de Tribunales y con la finalidad de fortalecer los vínculos institucionales, asistí durante el 2011 a diversos actos celebrados en el ámbito local, nacional e internacional. Estoy convencido que la participación institucional en el desarrollo de este tipo de encuentros abona al intercambio de opiniones y experiencias que originan la adopción y el mejoramiento de políticas judiciales en beneficio de la impartición de justicia. Reformas al orden jurídico. Continuando con el fortalecimiento institucional con el Poder Judicativo, así como con una colaboración respetuosa con el Congreso del Estado, se ha propiciado la aprobación de diversas reformas y adiciones a nuestro orden jurídico que han incidido positivamente en la impartición de justicia, pudiendo destacar las correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al Código de Procedimientos Civiles y Código de Procedimientos Penales, que permitió la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos, con lo cual se posibilitó la consolidación de los servicios del Tribunal Electrónico, destacando que a partir de este año se puede ya promover electrónicamente ante el Poder Judicial del Estado. A su vez, se facultaron a los juzgados de primera instancia en materia civil para conocer de aquellos asuntos mercantiles que en breve habrán de verificarse mediante el nuevo sistema de juicios oral. Las reformas a la Ley de Justicia para Adolescentes y la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad establecieron las facultades de la Autoridad Judicial en la imposición, modificación y ejecución de la duración de las penas, creándose las figuras del juez de ejecución de sanciones y del juez de ejecución de medidas para adolescentes, esto ya como parte de las acciones encaminadas a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Central de Actuarios. Los esfuerzos emprendidos desde el 2008 con la puesta en marcha de la primer Central de Actuarios, basados en un modelo vanguardista con modernas tecnologías de roteo dinámico y georreferenciado, nos han permitido responder con celeridad y eficiencia en la realización de notificaciones, emplazamientos y ejecuciones en los distritos en donde se ha replicado este esquema en las diversas sedes judiciales. En 2011, las seis centrales de Actuarios con que hoy contamos atendieron 202 mil diligencias de notificación y de las realizadas, el 99% se efectuaron dentro de los tres días siguientes en que se recibieron, así como 71 mil emplazamientos y ejecuciones, sumando 273 mil 499 diligencias y emplazamientos, que representa un incremento del 210% respecto del año 2007, cuando aún no contábamos con este modelo. A su vez, destaco que conforme a un muestreo realizado en tres distritos judiciales, se ha concluido que con la creación e implementación de las centrales de Actuarios, se han reducido en un 40% en promedio el tiempo de sustanciación en los juicios civiles y familiares. Gasto público. La administración de las finanzas judiciales se fundamenta en una aplicación transparente, racional y eficiente de los recursos de carácter público, tendiente siempre a garantizar la satisfacción de las necesidades materiales y humanas que requieren la correcta operación de la judicatura estatal. Para el 2011, el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local ascendió a 373 millones, mismos que representan en cumplimiento del artículo siguiente de la Constitución, el 1.2% respecto al presupuesto general del Estado. Del total de los recursos erogados por este Poder Judicial en el 2011, correspondieron un 96.55% a gasto corriente y un 3.45% a gasto de inversión en bienes muebles e inmuebles y obra pública. En este sentido, la Dirección de Administración ejerció parte de los recursos públicos a través del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales que celebró 12 sesiones ordinarias y 16 extraordinarias.